Personal de la SIA de Carabineros de Punta Arenas pudo dar con el conductor y el vehículo involucrados en el accidente que tuvo lugar en el cruce de José Menéndez y Avenida Costanera en la medianoche del domingo y que se había dado a la fuga. Se realizaron múltiples diligencias desde el momento del accidente hasta el día de hoy, con empadronamiento de testigo, ubicación de estos videograbaciones de todo el entorno del sitio del suceso, pudiendo obtener resultados positivos, en donde pudimos encontrar el día de hoy al conductor y al vehículo que participó en este siniestro vial. Es dable indicar que como no hay flagrancia, ya tras pasar las 12 horas, actualmente se le está tomando declaración en calidad de imputado y la situación procesal posteriormente va a ser verificada por parte del Ministerio Público. De esta manera, la Fiscalía pidió una orden de detención y el conductor pasará a primer control de detención el día de mañana. Asimismo, desde la CIED hicieron un llamado a la comunidad. En todos los procedimientos o en todos los accidentes de tránsito en donde se causan lesiones o fallecidos, si uno no se queda en el lugar, no presta auxilio a la víctima, no da cuenta del hecho de la autoridad policial, se comete el delito de fuga, tenga o no responsabilidad en este accidente de tránsito. Es por ende que se hace el llamado a la ciudadanía de cuando estén o participen en un accidente de tránsito, den cuenta de este hecho a la autoridad policial para no cometer este delito accesorio al accidente de tránsito o al cuasi delito. Finalmente, se explicó que al conductor que protagonizó el fatal accidente del pasado sábado en Avenida España con calle Paraguaya, se le tomaron declaraciones en calidad de imputado. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quienes evaluarán la orden de detención del sujeto. Gracias.